El día de hoy, les hemos invitado a reunirnos y hemos solicitado a personas muy vinculadas con la lucha popular por otro modelo de diferentes perspectivas, en el ánimo de que acá tengamos no solamente una parte expositiva que consideramos ser bien importante, pero fundamentalmente es una parte de conversación colectiva, y de ser posible, un componente propositivo. Ustedes van a escuchar a nuestros ponentes y van a comprender la calidad de su ejercicio en su acto académico. Uno dice la rigurosidad académica, pero este no es un ejercicio académico, tenemos que decírselo por toda calidad. Se refiere de esa seriedad académica, pero no es para aprender a tener una estructura general. Lo hemos llamado un ejercicio de carácter político, en la medida que la política es la búsqueda del bien común, tenemos que ir por ahí. Y hoy la política pública de salud no permite decir que estamos buscando el bien común, excepto si yo soy dueño de una EPS o de un banco. Los bancos anualmente están recibiendo cerca de 5 millones de pesos provenientes del sistema de salud con agencia de EPS. Ellos nos lo van a explicar con más profundidad, pero tenemos un sistema de extracción de renta en salud. Por eso tenemos mucha cárcel. Entonces no, no es un ejercicio solamente académico. Por eso ustedes ven las pancartas de las organizaciones que convocamos a este evento, en diferentes maneras, porque están presentes aquí compañeras y compañeros de su climato famoso que es el industria del cemento, que andó a sus compañeras y compañeros luchadores por los derechos de los trabajadores. Compañeros de lo comunal, compañeros de lo político, de lo electoral. Mi nombre es Pablo Iuseña, yo soy de Contrante de Derechos Humanos y desde ahí me he venido aproximando este problema de la lucha por la salud, y quedando completamente agarrado. Nosotros, en el Estado de Peléca, les agradecemos esta ventaja de oportunidades. Les digo, ¿cuál es nuestra agenda oculta para el día de hoy? Nuestra agenda oculta es no solamente que tengan elementos de conciencia y de movilización, nuestra agenda oculta es que ustedes se enamoren, o por primera vez, o más, de que tenemos que luchar todas y todos por el levantamiento del sistema. Les agradecemos que nos hayan perdido esta ventaja de oportunidades. Agradecemos a nuestros componentes y ya te los voy a presentar. Los aportes que nos van a hacer, tenemos que ser forzados. Nos corresponde a nosotros, encontrarnos con ellos en la movilización, es decir, estamos completamente seguros tenemos que realizar. Para el día de hoy, vamos a contar con los aportes de la profesora Ascrita Estellano, que tenía profesora Estellano, con la mesa, con los aportes de nuestra compañera de la Revolución Rodríguez de Antón Boyacá, bienvenida compañera con los aportes de nuestro compañero Rodolfo Palesteros, bienvenido compañero Rodolfo le traigo un compañero la que hace para que quise siempre es un ejemplo de cómo es bien va a ser difícil y sobre todo si bien eso es parte de la que dejó contamos con la presencia de un amigo muy querido también, todos son muy queridos Sergio y Sansa bienvenido Sergio por favor estamos esperando al representante de la Cámara como de acá Pedro José Vaca Suárez creo que a todos ustedes le conocen Suárez Vaca si él se espera en el encabezado el encabezado dice allá no tengo que que me encabezan el nombre a quien de forma anticipada le agradecemos porque pues nos va a explicar ya lo veremos más adelante algunos de los desafíos que tenemos que resolver en el Congreso esta lucha siempre tiene varios momentos estamos en un momento con una fase de construcción y socialización de lo que llamamos la reforma al sistema de salud no es el primero por el contrario en este país ha habido muchas casi que de la misma expresión de la ley 7 ¿dónde está el punto de quiebre? el punto de quiebre ha estado en que esas propuestas no las conocemos como cuerpo nos enteramos a lo último después de construir una propuesta de ley por lo menos que no cambie en el estado de cosas vivientes ¿a dónde tenemos que ir? ¿o a dónde hay que llevarla? ¿sí? al Congreso y en el Congreso históricamente hemos ido minoría entonces los proyectos alternativos por pueblos que se dan para la comunidad allá estaban condenados a fracasar de hecho la propuesta que está haciendo en construcción comenzó su proceso hace varios años de eso nos va a hablar ¿sí? pero y aquí viene parte de la novedad es que por primera vez hay posibilidades de que pueda ser aprobada pero eso es probabilidades no hay certeza de eso que va a hablar el representante de la Cámara pero se necesita entonces entender que los congresistas trabajan para nosotros ese es el mensaje que siempre trabajamos en la Escuela Popular Sucamusi en el escenario donde nos reunimos una vez antes en este lugar son servidores públicos y el público somos nosotros los que les pagamos somos nosotros luego entonces tenemos que exigir que no es un trabajo viejo yo no he encontrado una empresa en donde a uno le paguen ni a lo que le hagan o recibe su suerte y tiene para que ese proceso necesita por supuesto ese proceso necesita entonces este ejercicio tiene la finalidad también de que entendamos y comprendamos la responsabilidad que tenemos como pueblo que toma decisiones por eso este ejercicio luego tendrá que ser continuado en las calles porque es donde nos hacemos ver y nos hemos escuchado hoy es un momento síntesis y lo hacemos en clave de saber esa es la parte de la tecnología que nos interesa que tengamos clave hace muchos años en diálogos con los indígenas ellos nos hablaban que entre ellos lo que se promove son diálogos de saberes intergeneracionales nos explicamos cómo funciona la labor del caica del mayor de un comercio indígena es muy importante porque la experiencia no es el que toma las decisiones pero si la experiencia que orienta la labor del joven o del indígena en la lucha entre ellos es tomar las decisiones y es llevar la lucha adelante pero ambos tienen la obligación de enseñarle al indígena niño o niña que hay que alimentarse de la experiencia y alimentarse y fortalecerse para la lucha porque él en algún momento o ella va a tener que dar la lucha en el momento en que vaya aquí hablamos de diálogos de saberes sobre la base de la educación popular en salud todos sabemos algo pero ninguno se la sabe todo por eso nos invitamos a escucharnos pero también a participar hoy después de escuchar las ponencias mientras escuchamos las ponencias les invitamos a tomar nota de sus inquietudes de sus preguntas incluso de sus desacuerdos si no somos capaces de ponernos sobre la mesa y tratarlo pues muy difícil porque posterior a eso tendremos la oportunidad y queremos que usemos la palabra caminemos la palabra y al final nos haremos de llegar a una síntesis que nos debe llegar a todos en un sitio distinto no necesita que sea más cómodo ojalá más pero más exigente vamos a iniciar este foro escuchando a nuestra audición a la persona que nos participa de este lugar del Padre Brías a quien le traigo la instalación del foro y luego explicamos ya un poco la parte más logística para el desarrollo bienvenido Padre Brías en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Señor es el Evangelio según San Mateo en aquel tiempo en el Padre Jesús se le acercó diciendo Señor tengo en casa un criado que está en cama para ir y sufre mucho él le contestó voy yo a tu lado pero el centurión le replicó Señor ¿quién soy yo? para que entre bajo mi techo basta que lo diga de palabra y le quedará salvo porque yo también vivo por disciplina y tengo soldados a mis hombres y le digo uno ve y va al otro al otro venga y viene hace esto y lo hace cuando Jesús lo oyó quedó al mirar y dijo a los que le seguían les aseguro que el Israel no ha encontrado en nadie tanta fe y al centurión le dijo ponerte a casa que se cumpla lo que has pedido palabra de Dios el centurión toma una decisión solo no puede solucionar el problema de la salud de su amigo necesita de la fuerza de otros de la compañía de otros de la organización de otros de la fuerza popular organizada solo lo puede solo el pueblo salva al pueblo y solo el pueblo organizado es simple a los dirigentes que hemos elegido que den solución lo interesante es que siente dolor por el dolor de su pueblo llorar con los que lloran sufrir con los que sufren y resistir con los que resisten y luchar con los que luchan ¿cuál es la respuesta de Jesús? voy yo a curarlo una respuesta que es inmediata y urgente no podemos esperar que otros lo hagan no podemos esperar que esto venga del cielo de manera milagrosa es urgente luchar contra este poder de salud porque está matando y asesinando a nuestro pueblo necesitamos tener posiciones de defensa de la vida y Jesús hoy nos da el libro hoy es inmediato es urgente no es mañana de manos de poder nosotros en cambiar este modelo nuestro pueblo sigue corriendo y sigue sufriendo y somos responsables del amor de mi hermano y somos responsables del dolor de mi hermano por eso hermanos para todos nosotros si no es ahora y no somos nosotros bien gracias por estar aquí y comenzamos pues este programa muchas gracias muchas gracias padre Carlos por sus palabras discusiones discusiones que nos además nos desafían cómo vamos a funcionar le hemos solicitado a nuestros ponentes que le paren sus intervenciones en por medio por 20 minutos excepto Sergio a quien le hemos pedido que prepara la intervención por 30 minutos tendremos tres miradas iniciales de contexto y tendremos dos miradas más en clave de síntesis la profesora String nuestra compañera en el caso de Sergio en su candidato el presidente de la organización de la sentencia T760 junto con la String y con Betsy que está aquí de nosotros y de Estefanía han venido participando del proceso de construcción de la propuesta de reforma la salud Sergio va a puntualizar algunos de los elementos más polémicos que han estado en discusión recuerden que estamos hablando de que hay mucha desinformación y también ha habido mucha información en la casa bueno él va a hacer esta pedagogía de ubicar en qué va el proceso de reforma cuáles son sus elementos centrales que a lo mejor no tienen más preguntas luego cuando esté aquí el representante de la cámara a él le he solicitado que hable de cómo está el ambiente en el congreso al menos aquí en Sobamoso y en otras partes del país encontramos una especie de dos colos un colo extremadamente triunfalista porque ahora somos gobierno y otro que dice no esa gente no se suelta tan más y eso aquí no hay nada que hacer algo así como acá y vamos nosotros tenemos que no es ni tan de lo uno ni tan de lo otro y eso tendrá los dos por eso posterior a esas intervenciones es donde vamos a hacer la forma cuando a cada uno le quede tres minutos yo les voy a mostrar esta pedagogía ¿cierto? y cuando el tiempo se cumpla les voy a mostrar esta nota moderada ahora depende de cada uno de ellos que usted quiere estar en la carrera irse hasta los 20 minutos pero si alguno quiere que termine su intervención si necesitas en los 20 minutos es posible que no los pongamos de la gente bien reiterándole nuestra gratitud a nuestros ponentes quiero darle la palabra inicialmente entonces a la profesora Astrid Castellanos ella es médica hasta hace poco tiempo fue docente de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia si quiere su intervención es que no no le voy a estar tranquila su intervención no precisamente si sigue siendo directora de la casa de la mujer de la UPC ya no es directora pero si es vocera es fundadora de la mesa de salud por Boyacá entonces Astrid muchísimas gracias y te damos la palabra a sus fuentes juntos con un seleccionado bueno buenos días para todas para todos es un papel estar aquí en este cenario uno porque me saca tengo muchos amigos de resistencia de luchas y les quiero comentar que nadie puede que me haga más gracias que hace bastantes años que hice mi internado de medicina en el hospital de la mujer de Cómago y mi ejercicio de la medicina siempre fue un entrego de postulado de un personaje favorito que yo desde la infancia que determinó muchas cosas en mi vida como profesional y como luchador y fue hablando de el recorrido quien hablaba de quien hablaba de la medicina tenía que estar necesitado en su polio y esa ha sido un recorrido como profesional como en la decisión que tomé a partir de comenzar a ver cómo se deterioraba el estado de salud del pueblo colombiano de retirarme de este sistema como profesional y dedicarme a la docencia con el mensaje siempre de luchar por el derecho a la salud de la persona y con la voluntad siempre como docente de medicina de decirles que entendíamos que como profesionales alirnos el esquema mercantil en el que nos arrojó este sistema capitalista que es el dicho precisamente américa américo que es 10 años de cuando empezamos a ver que estábamos muy entiendo todos estos cambios que vamos a ver en la salud del país en el modelo socioeconómico del país por eso mi insistencia es que tenemos que ser políticos profesionales políticos y tenemos que participar como ciudadanos en todos los destinos de un país cuando empezamos a ver todos estos cambios el primer lugar es los hijos de salud eso había más de dos mientas inicialmente el negocio irrealmente al comienzo lo de la extensión era una cosa fija una centralidad fija pero después vieron que lo de la extensión y con el tratamiento de la ley 100 que ya saben ustedes imagínense que el tipo de comienzo de la ley en el Congreso no lo nombro el nombre de la ley 100 entonces empezamos a ver que con la falacia es lo que dependemos de la competencia de la ley 100 esto era indicativo para todos que no la maravilla de ese esquema que va a dar muchas platicaciones en muchos lados que la parte privada era fundamental para el desarrollo del país y demás y que estas empresas privadas podían contribuir a el pueblo y en ese planteamiento de la ley que como pueblo nunca conocemos poco nos interesa mirar el proyecto de ley y poco nos interesa saber cómo se hacen las cosas por allá cuando elegimos a la gente con el Fabio todos nuestros invitados pero no han perdido nada entonces que empezamos a ver claro las cosas que no existen en la universidad las cosas y claro todo el momento se va a tener la ley pero es que no se va a dar la ley de cuando se va a dar un poco a la gente seguridad ojalá bien la cosa pero empezamos a ver que esto no había tanto que empezaron a poner muchos negocios inclusive el mínimo personal de salud los negocios de los exámenes de laboratorio los exámenes de complementarios de la biología y demás y eso hubo un boom de negocios pero pero comienza a haber esta identidad porque igual que en el sistema antiguo que era los hospitales atendían a los pobres o las piensas que no tenía plata pero eso sigue siendo igual simplemente que tiene capacidad de pago que le pagaran o a las clínicas y los otros les sirven y les dejan todo igual pero con un hombre diferente y con el empelec de la malaza además copiado de sistemas que fueron para caso en otros países entonces Colombia copia el modelo chileno con los años como son también su deficiencia y que definitivamente lo que le hizo fue la profunda identidad que ha sido creciente en el pueblo de Colombia cada día un número más reducido de personas con muchísimo más dinero cada vez que una población creciente en pobrecidad y hoy día sin temor de que un cano se puede conseguir que más de los 80% del pueblo de Colombia en la vida y muchísimos comunidades materias y eso no tiene sentido que un ingreso muy luchado por los trabajadores de este país llegan un millón de pesos trabajadores de salario mínimo que haya personas que te ganan hasta 100 millones de pesos que no era lo que roban entonces esa inequidad pregunta sigue existiendo con un modelo de medios que haya universalidad entonces hay un cuento todos somos igual uno más igual entonces cuando yo me dedico a la docencia porque ya trabajaba en este sistema respetable de las otras colegas que me invito me involucro en la docencia con la UPC y yo entre aquí no porque me ofrecieron el proyecto de la escuela de medicina de la UPC que decía que tenía énfasis en la de su primaria y en medicina social comunitaria llegué a ir con grandes asesor en el tiempo la única que realizaba ser allí entre siete profesores la nuestra obligada a ser allí entonces se lucha y me empecé a involucrar en el año 2000 y en el momento resulta la salud y la seguridad social en esta lucha siempre con el mensaje de decir que no no necesitan vivir un modelo basado en acentramiento tiene que ver con los países donde el empleo y la seguridad del trabajo es amplia porque tiene un modelo de empleo histórico tiene un modelo que no necesite más de 70% de la población de salud basada en los estudiados es decir que los que aportan como afiliados tienen un aporte para responsabilidad de los bienes y de los dineros que ingresan de regalía de impuestos de una cantidad de cosas entonces que los debía para el resto para subsidiar a la gente pero subsidiar a la gente que no tienen que los tendrían que que hay una salud preventiva a la gente que cuando se enferme tiene la mejor adulto y que cuando tiene secuela que la enfermedad está padecido tenga la rehabilitación de la puso de la y eso era lo que decía entonces comenzamos en esa lucha y empezó desde la educación médica y eso pone los puntos de propuesta que he venido trabajando de la mano de toda esta gente inclusive nuestra ministra de salud hoy día la doctora Carolina corte ha trabajado con ella trabajamos este modelo y la propuesta que se tiene es que sea un modelo estatal para el estado y para el estado un modelo que no es que se ha basado en la ciudad pero nosotros vamos a ver la para salud está de toda pero va a un posible y no llega a entonces atención primaria de salud y como les parecen después de medicina de la UPC tiene énfasis de la y la facultad de salud de la UPC tiene un contrato de medicina familiar y la base del modelo de salud y la estatal y desgraciadamente los doctores de salud ni los docentes ni los directivos de la UPC ni les interesa la idea es seguir formando médicos trabajar que no tiene que vivir la educación médica tiene que cambiar la educación de salud tiene que cambiar la educación para las enfermeras psicólogas terapéutas tiene que cambiar la educación colombiana tiene que cambiar tenemos que estar a todos los avances y los retros del mundo el segundo lugar que son más o menos las líneas donde se trabaja en la salud y el primer esquema que es sencillamente tenemos que cambiar que los trabajadores y trabajadoras de salud incluyendo los colegas no se sienten trabajadores de la salud el resto son trabajadores 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 de la salud de todos quienes nos involucremos el manejo y la prevención de la salud así nos tenemos el consultorio que pudiéramos estar en la salud es el modelo que vamos a implementar y que yo estaré en la mano de la ministra haciendo de toda mi autoridad para que comencemos a armar los equipos de administración que vayan a la pelea eso es lo que tenemos que hacer y en eso se tiene que ir cómo a esta gente tenemos que pagar el bien y se puede los que quieran seguir desclavos de las EPS que esperamos un día desaparezcan les digan que sigan pero la gente que quiera trabajar con la buena espuera y paga con todas las la estabilidad y con todo el apoyo humanitario la atención de salud la atención de salud no puede estar mediada entre el portero y el gerente de una institución el portero es el que dice si la persona entra o no entra que el gerente es el que no pudo hacer nada y la gente se queda sin la no hay sentido no tiene sentido para que un médico devuelva a un paciente un paciente tiene que esperar un médico del exceso de un segundo ya no lo adivinan así venga de mi mamá eso no tiene sentido y eso es una vulgaridad de los profesionales y eso debería ser investigado por los animales de el tratamiento es absolutamente perdoso tercer punto los trabajadores de la salud trabajadores de la salud las trabajadoras de la salud contando los misionales los misionales es decir el portero el personal de servicios generales el personal de cocina todo lo que no es misional y todas las especialidades de los servicios de salud tiene que estar con una contra de el manete tiene que tener todas las garantías y tiene que tener unos tiempos de trabajo en una vida propia no puede seguir existiendo en turnos de 12 14 horas que a veces hasta el mundo no puede seguir existiendo la explotación salvaje que hay y a sus compañeros trabajadores de la vida en cuanto quiere ser asumida solo por el gobierno o por la sociedad civil nosotros y los derechos tenemos que conocerlos yo tengo que conocer que tengamos trabajo es importante como una persona que no tiene trabajo que no tiene que es una familia puede tener salud o puede tener salud salud es que tenga un techo que tenga una vida digna eso es salud y y cuando nos enfermemos tengamos la posibilidad de que nos aceran a tiempo con calidad con humanidad entonces existe muchísima vulneración de derechos pero hay vulneraciones que en esta cuarta línea hemos visto las más vulneradas que sea vulneración dignidad y por debajo de su tan población con discapacidad y sus cuidadores esa es una población absolutamente prohibida población con comunicación sexual poblaciones en línea inferior a la pobreza que ya no está comiendo sino una vez aquí eso tenemos poblaciones que se están inoculando de las portas de basura eso no puede que se falle entonces por primera vez yo les cuento que yo he estado siempre en la resistencia por primera vez hay una lucecita esperando y yo cuento con padres que no podemos ser que total porque hemos logrado porque en el gobierno personas que han hecho una lucha del otro lado pero si no si como pueblo no estamos allí para exigir definitivamente no va a pasar y yo hoy les invito no solamente a que protestemos por las cosas tan mal sino que también nos movilicemos apoyando las que pueden estar la salud es en nuestras manos y hay una cosa muy importante la salud nuestra salud no le corresponde al gobierno el gobierno tiene que ser garante con los recursos que tiene pero la salud es responsabilidad mía de mi familia de mi barrio de mi comunidad de la junta de la acción general de los gobiernos es mejor responsabilidad así que las propuestas que vengan en el mejor de los sentidos tenemos que apoyarlas y también las cosas que no se van bien tenemos que proteger en este momento hay propuestas para que apoyemos las solicitaciones al gobierno que está tratando de hacer desbaratar esta en la zona y condenado muchísimos años del gobierno de derecha que después va a ir a abandonar y queremos que haya el apoyo también muchísimas gracias muchas gracias por sus palabras como ven somos unificados aquí le doy bienvenida a la presentación de la cámara pero José Suárez muchas gracias por estar aquí hace un momento de cambiar el nombre de los sentados y a lo mismo se lo digo cuando no se lo diga y entonces ¿cómo se llama la comunicación? de la intervención de la profesora es muy importante que tenemos en cuenta ese origen de la interpretación de la T7 y acuérdense cómo se crea una cierta esperanza de cómo va a ser mejor a los tres de uno oportunidad calidad universalidad y al final ninguno de los tres luego la decisión que ella como profesional tuvo que tomar que además es un caso raro de decir yo creo que que era la única que se convierte en ese cuento ¿cuál es el papel de la academia? no se nota lo que llamamos que uno es el artículo extremo de salud es todo el eje de formación que en salud es todo lo que es parte de lo que tenemos que decir es un objeto visibilizar en términos de visibilización y finalmente y finalmente pues la consecuencia de profesionales esclavizados decía ellos por otro agravante son profesionales que no tienen conocimiento de la ciencia de la ciencia por el contrario se consideran exitosos esa última parte es llamada hacia dónde tendríamos que ir y cómo tenemos que contarnos entonces son algunas de las cosas que descarto en la intervención simplemente para que vamos a alimentar con la atención nuestra vamos a darle la palabra en este momento a nuestra compañera Clara Rosilio Rodríguez la compañera es auxiliar de enfermenía es coordinadora de control de salud que ya hace parte de Andor Bonacá es integrante de su posta directiva y nos va a compartir la mirada de las trabajadoras y de los trabajadores de la salud de Bonacá compañera Clara que le dirá que lo necesitan buenos días a todos presento un gran verbo de andando a todos los asistentes de andoro popular popular que vamos y por el derecho a la salud a todos los conductores que asistimos todas las personalidades que atendemos nuestro llamado para decidir los derechos fundamentales como ya dijo Pablo y que nos es la de la Rocío Rodríguez pertenezco a la Junta Departamental de Andor y a Podimiento Social Ocada Papeleta por el cual se siente identificada totalmente identificada con sus ideales con la esperanza fuerza en un futuro donde la salud sea en realidad un derecho de un de un futuro a la Junta y a la Junta de Andor de Andor la Junta de Andor la Junta de Andor Gracias. 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 Gracias.